¿Qué es el sistema nacional de competencias? El sistema nacional de competencias está compuesto por las competencias o el catálogo de competencias que le corresponde a cada nivel, pero también por la institucionalidad encargada de transferir esas competencias que es el consejo de competencias. Entonces tenemos un marco competencial, que son los catálogos de competencias, un marco institucional, que es el consejo nacional de competencias, organismo integrado por todos los niveles de gobierno, y tenemos un marco procedimental, que integra el sistema de competencias, en donde nos establece un procedimiento para que el consejo de competencias pueda ir transfiriendo competencias y recursos a los gobiernos autónomos. En ese marco procedimental, el sistema de competencias parte también de un marco conceptual, y ese marco conceptual nos diferencia claramente, por ejemplo, lo que es un sector, de lo que es una competencia y de lo que es una facultad. Antes todos los conceptos estaban confusos, estaban confundidos. Hoy tenemos claramente identificado por disposición legal que el sistema de competencias rige sobre determinados sectores. Entiéndase por sectores esas grandes áreas de intervención en el cual el Estado ecuatoriano tiene responsabilidades, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, el ambiente, por ejemplo, el transporte. Todos esos sectores son materia de competencias, pero no son los mismos sectores, puesto que existe una categorización de los sectores. Tenemos sectores que por constitución se denominan estratégicos, por ejemplo, el tema del manejo de los hidrocarburos y de otras competencias, el tema del agua, etcétera, que es responsabilidad del gobierno central y que, consecuentemente, las políticas necesariamente de ese sector tienen que ser emitidas exclusivamente por el gobierno central, aunque existe un mecanismo de gestión que podría intervenir otros niveles de gobierno e incluso sectores privados. Sin embargo, el ser un sector estratégico no es un sector exclusivamente o propio para la descentralización de las competencias. A diferencia del resto de sectores, pues tenemos sectores estratégicos, pero también tenemos sectores comunes. Y el resto de sectores, el turismo, el ambiente, etcétera, son materias de descentralización. Dependiendo de la categorización del sector, tenemos procesos de amplia descentralización o, en su defecto, de amplia desconcentración. Por ejemplo, sectores relacionados a bienes superiores como salud y educación son materia de ejercicio por parte del gobierno central y, por lo tanto, el mecanismo para aterrizar en el territorio tiene que ver no con la descentralización, sino con la desconcentración. Sin embargo, los otros sectores, los descentralizables, tienen que ver más bien con esas competencias que son claves para que sean asumidas, sea por los gobiernos provinciales o los municipales o los parroquiales rurales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tránsito, al transporte. Me estoy refiriendo al fomento productivo. Me estoy refiriendo a la gestión ambiental. Y todo el catálogo de competencias y de los sectores que están dentro de cada una de ellas. Siendo los sectores las áreas de responsabilidad del Estado mayor, los sectores se ejercen a partir de determinadas competencias. Y esas competencias son las descentralizables a cada nivel de gobierno. Pero para ejercer una competencia es necesario que cada gobierno autónomo descentralizado desarrolle facultades. Esas facultades tienen que ver, por ejemplo, con la planificación, con la regulación, con el control y con la gestión de esa determinada competencia. Por lo tanto, el marco conceptual del Sistema Nacional de Competencias nos diferencia lo que son sectores, de lo que son competencias y de lo que son facultades. Y en función de esa diferenciación, nosotros desarrollamos un modelo de gestión para cada competencia dentro de un sector a partir del ejercicio de determinadas facultades. Con ese marco conceptual, la institucionalidad encargada del proceso es el Consejo de Competencias. Y finalmente, el modelo como tal, pues, opera de una manera articulada, convirtiéndose en un verdadero sistema. De tal manera que el proceso tenga un inicio, tenga un proceso de gestión y luego tenga un proceso de retroalimentación. Entonces, tenemos un sistema establecido en la propia Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es el modelo mediante el cual se ejercen las competencias por cada nivel de gobierno. Y a eso le denominamos Sistema Nacional de Competencias.